Bueno, hablamos con Alfredo Balbuena, uno de los organizadores de esta ciclomarcha hoy, que organiza también Solman. Coméntanos en qué va a consistir esta prueba. Pues mira, vamos a partir desde aquí, vamos a coger ahora por detrás la vereda del Vicario, y de la vereda del Vicario llegaremos hasta la presa, cruzaremos la presa, y volveremos bordeando el Vicario por el lado donde están los viñedos y los olivares y tal, hasta llegar a Peralbillo. En Peralbillo tenemos un avituallamiento, nos ha cedido Erofi, y luego por detrás de la universidad, o sea, volveremos por el Puente de Hierro, donde pasaba antes la vía, y por ahí hasta la Facultad de Medicina, y ya desde la Facultad de Medicina, por la universidad, hasta Calle de la Mata y tal, hasta llegar a la Plaza Cervantes, donde tendremos una cerveza con un aperitivo, una Coca-Cola, en fin, lo que la gente quiera, con un aperitivo de paella o de alguna cosa que nos ofrece el callejón. Muy bien. Y lo que queremos es, aparte de la jornada de convivencia y la ruta solidaria, pues un poquito también que se nos siga conociendo a Solman y que hacemos actividades, y bueno, y pasar la mañana lo mejor que podamos dentro de lo que el tiempo nos permite. ¿Es la primera prueba que hacéis? De ciclismo, sí. De ciclismo. Y deportiva, no, deportiva, llevamos ya tres años organizando también un torneo de pádel, porque este año también está previsto de 8 al 10 de mayo, en el Rundudo, no sé de las pistas, y bueno, pero en cuanto a ciclismo, sí es la primera ruta que hacemos. Esperemos que no sea la última, quizá la primera. Claro. ¿Cuántos participantes tenéis previstos? Pues tenemos previsto en torno a 90, 80, 90. 80, 90. ¿Tiene algún coste esta participación? Tiene una aportación para la ONG de 7 euros por participante. Ajá, y con ese beneficio que sacáis, que... Pues eso va destinado a los proyectos que estamos haciendo, a las becas, a los comedores infantiles, a los distintos proyectos que estamos desarrollando, tanto en África como en América Latina. Ajá. Y lógicamente, si esto se da bien, tenéis pensamiento seguir otros años, evidentemente. Claro, si hoy vemos que funciona, efectivamente, efectivamente, el año que viene haremos otra, claro. Pues nada, mucha suerte y mucho éxito. Muy bien, muchas gracias. Fernando, que te voy a preguntar siempre una cosa. Bueno, hablamos con Aurelio, uno de los participantes. ¿Por qué estás aquí? Hombre, pues simplemente por colaborar con la asociación y hacer un poco que el tema solidario de los manchegos no quede un poco ahí siempre en segundo plano, ¿no? Seguro que es una de las cosas más interesantes que podemos hacer aquí para colaborar con esta gente que siempre está un poco con los pueblos más desfavorecidos, ¿no? ¿Conoces a Solman? Sí, hombre, cómo no, no lo de los conoces. Sobre todo a través de Alfredo y unos compañeros que son muy amigos de él y que normalmente nos hablan de sus grandes inquietudes, ¿no? Pues nada, muchas gracias y mucha suerte. No hay nada. Bueno, otro viejo conocido. Isidro, cuéntanos por qué estás aquí. Gracias por lo de viejo. Vaya, perdona. ¿Por qué estás aquí, Isidro? Bueno, primero porque soy de Solman, segundo porque me gusta mucho la bicicleta y tercero porque así ayudamos a que Solman pueda desarrollar actividades, más actividades. Son tres buenas razones. ¿Llevas mucho tiempo con Solman, colaborando? Sí, sí, bastante tiempo. Pues llevo casi, bueno, desde que se fundó prácticamente, sí. Pues y como ciclista, ¿alguna actividad que tengas pesada por ahí? No, bueno, lo que hago es moverme por la ciudad nada más. Ahora no hago recorridos, no, no, no. O sea, que aunque eres ciclisto urbano, esta que es un poco más biogústica, es la primera prueba que hay. Exacto, también, también. Pues nada, Isidro, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.